Shura and Vibes Dos pasos y ya te volví Tres pasos ya son hacia el leste El sur y el oeste Tres pasos que mucho me agradecí Y como vuelo Ya sé, la regla Yo soy sin maldita Un día Y como vuelo Quédate, no lleva Que tu me mata un chame Un día Un día Tres pasos que no acercarme Cuatro pasos que hace Tú me quisiste, yo te hice Cinco pasos y ya sin perderme Tanto me alejé Cinco pasos y te volví Tres pasos ya son casi siete Contra más no sé Tres pasos y más me duro de pie Y como vuelo Ya no vuelo Ya sé, te voy a dejar Una, una, una Un día Tres pasos ya se Un día Cuatro pasos Cuatro pasas ¡Ahí sí! ¡Gracias a todos!